Lamentablemente cuando asumimos la responsabilidad de gobernar esta provincia nos encontramos con muchísimas obras paradas que se habían parado no por un tema financiero sino por un tema político porque se pararon después de las elecciones de las PASO cuando quien gobernaba perdió las PASO decidió parar todas las obras de la provincia. Cuando comencé la gestión vimos este panorama que ya estaba presente desde las PASO y con muchas obras más, desde ese momento dijimos que nuestro gobierno iba a terminar todas las obras, las haya empezado, quien las haya empezado. El problema no es si lo empezó la gobernadora anterior, nosotros el problema es que no había gas y teníamos que resolver cueste lo que cueste la cuestión del gas. Si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de nuestra provincia lo que vamos a tener es un no, dos no y mil no. Pero esta obra hay que hacerla porque es una obra que le da dignidad, que le da igualdad, que le da desarrollo a nuestra provincia de Buenos Aires. Hay que hacerla, hay que hacer estas y todas las que haya que hacer. De electricidad, de gas, de cloacas, de agua potable, de rutas, de puertos. Sea rentable o no sea rentable. Hay que pensar también en los trabajadores, las trabajadoras, aquellos que prestan servicio, que hoy están perdiendo fuentes de trabajo, las tenemos que sustituir con parques industriales, con elaboración local de los productos primarios. Tenemos que hacer también una relocalización del sistema productivo de la provincia. Para eso, y fíjense qué larga parábola que decir, para eso construimos esto, para eso están estas inversiones, para eso va a estar la línea de transmisión y la transformadora, para eso van a estar las rutas, para eso estamos trabajando, para que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. No puede ser que nacer en el interior sea una desventaja. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y a seguir trabajando. Muchas gracias.